El mundo de los cruceros está creciendo. Pre-pandemia, habían alrededor de 20 compañías de cruceros listas para empezar a navegar o a desarrollarse. Al día de hoy, por lo menos ya hay dos en circulación para el 2021, incluyendo Virgin Voyages, que es en la que estoy tomando este crucero de cinco noches por el Caribe, a bordo del Scarlet Lady. Aquí me encuentro en Costa Maya, aquí lo pueden apreciar. Costa Maya es parte de la península de Yucatán y se encuentra localizado al sur de la Riviera Maya. Este lugar es muy, pero muy bonito. Creo que cuando fue la conquista española, más que encontrar los tesoros que sí los encontraron, pues encontraron un tesoro natural grandísimo que es el Caribe mexicano. Hablemos un poquito de los cruceros. Una ventaja que tiene de navegar en barco es que le incluye a uno muchas cosas. La comida, toda la que uno quiera en buffet o en el dining room, le incluye las bebidas ligeras, ojo, no incluye bebidas carbonatadas. Le incluye el entretenimiento a bordo. Uno desempaca y empaca solamente una vez. Y esto uno lo puede conseguir en muchas compañías de cruceros, en la mayoría, y son muchas muy, muy buenas. Ahora, ¿qué hace diferente Virgin Voyages de las demás? Y no quiere decir que las otras tengan problemas. Además, sencillamente hay cosas importantes que ciertas personas buscan en los barcos. Primera diferencia. Este crucero es solo para adultos. No hay niños acá y aunque la familia es muy bonita de compartir con ella, algunas veces uno quiere estar un poquito más solo. Número dos. No hay buffet a bordo. Hay más de 20 restaurantes y no porque no haya buffet no quiere decir que la cosa esté mala. Al contrario, cuando uno le siente ese gustito a la comida gourmet, está comiendo más calidad y menos cantidad. Ahora, eso no significa que uno no pueda estar repitiendo. Puede repetir las veces que uno quiera. Lo más parecido en el Scarlet Lady en Virgin Voyages al buffet es algo que se llama The Galley, que es un área donde hay diferentes opciones de comida y estas son bebidas a través de un mesero. Esto está ahí en la parte de arriba. Ahí en el piso número 15 está The Galley, que tiene también estupendas de las vistas. Otro diferenciador es que se dedican mucho acá a el tratamiento del bienestar personal. Específicamente en áreas de ejercicio. En otros cruceros solo hay un área de gimnasio. Aquí hay por lo menos dos principales que son para hacer cardio y otra para hacer pesas. Diferentes y grandes las dos. Aparte está un área dedicada a entrenamientos de alta intensidad. también hay un área de boxeo y se encuentran espacios para hacer otro tipo de ejercicios como por ejemplo basquetbol o una pista de 250 metros justo ahí arriba también pasa que va a lo largo de todo el barco para poder hacer ejercicios. El entretenimiento también es diferente. Me encantan los shows de Broadway de las otras compañías pero aquí hay un toque distinto en la forma en que se hacen y que se realizan que uno se puede sorprender. Así que amigos les invito a su siguiente crucero visitando la Riviera Maya o la península de Yucatán con Field One World, la agencia especialista en cruceros. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.